Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot MIRM, un robot de bajo coste de 3 grados de libertad con una pinza y en concreto me centraré en el control eje a eje. Los objetivos de la presentación son, por un lado, explicaros los pasos que debéis realizar con Arduino IDE en el caso de que estéis utilizando los procesadores SP01 y la controladora Servos PCA9685 siempre y cuando utilicéis estas electrónicas que ya propuse en un vídeo anterior. También después os explicaré cómo realizar el control individual de los servos proporcionando una función que os valdrá tanto si utilizáis electrónicas, por ejemplo, basadas en Arduino Nano como la placa SP01. Después os explicaré cómo implementar el control coordinado por ejes para poder realizar una trayectoria cúbica que podremos evaluar a lo largo del tiempo. Para acabar de entender cómo funciona el robot os muestro los movimientos que permite. La articulación 1 gira hasta 180 grados y permite hacer que el brazo apunte en una dirección u otra mientras que las articulaciones 2 y 3 las utilizaremos para controlar la separación y la altura de la pinza. La pinza puede estar totalmente cerrada o podemos abrirla con la articulación 4. Fijaos bien en los valores mínimos y máximos recomendados para estas articulaciones o para cada una de las articulaciones. La programación del robot se puede hacer a través de Arduino IDE. Es la interfaz oficial para poder programar Arduino. Si bien optáis, por ejemplo, con Arduino Nano o Arduino Uno, no tenéis por qué instalar ninguna librería adicional, ya que Arduino viene con todas las librerías que necesitaréis. Además, asumo que también conocéis cómo funciona el entorno de desarrollo de Arduino IDE, pues es realmente muy sencillo de utilizar y disponéis de muchos videotutoriales en Internet. Sin embargo, si utilizáis los procesadores SP8266, como por ejemplo el que integra la placa SP01, entonces necesitaréis instalar un conjunto de dependencias para que Arduino IDE pueda programar estos procesadores. Os recomiendo seguir los pasos del tutorial que os indico para poder programar el procesador. Además, por ejemplo, podéis utilizar también la librería Arduino OTA, que es una librería que os permitirá programar el robot a través de Wi-Fi. Si bien la primera vez, debéis utilizar siempre sí o sí el puerto USB para poder subir un mínimo código que después os permitirá la programación remota. Si utilizáis la controladora de servos PCA9685, también debéis instalar la librería desarrollada por Adafruit. En la parte de la derecha os proporciono un código para crear un tipo de datos que contiene la información necesaria para poder mover un servo del robot. En concreto, se debe proporcionar información tal y como el pin al que está conectado. Un offset de ángulo. Esto es necesario si detectáis que tenéis que corregir un poco el ángulo del servo, ya que una vez ensamblado es bastante común que tengamos que corregir un cierto ángulo porque cuando lo ensamblamos no lo hicimos correctamente. También disponemos en esta estructura, en este tipo de datos, de la posición mínima y máxima que queremos que tenga este servo para poder limitar, en este caso, su posición. Como veis, os muestro un ejemplo de configuración del servo de la pinza conectado al pin 4. Para mover los servos con un Arduino, utilizaremos la librería servo y el código proporcionado para la función writeServo. Mientras que si queremos ahorrar algo de energía y desconectar los servos una vez hemos alcanzado la posición, podemos utilizar la función detachServo que permitirá desconectar la corriente al servo. Por otro lado, si utilizáis un procesador SP01, debéis implementar las funciones writeServo y detachServo conforme al código que os proporciono. Además, debéis inicializar el controlador de servos con el código que hay en la parte derecha incluyendo en la función setup de Arduino las instrucciones para poder inicializar la comunicación I2C con la controladora de servos y establecer la frecuencia de control de 50 Hz. Las constantes minPWM y maxPWM son valores que debéis de tratar de ajustar ya que se trata del tiempo en microsegundos de la posición mínima del servo y máxima. En principio, los valores que os proporciono deben ser correctos, pero en algunas ocasiones debéis realizar un ajuste fino de estos valores. Las articulaciones del robot están controladas en posición gracias a que disponen de un potenciómetro, el servo dispone de un potenciómetro interno que permite controlar la posición. Sin embargo, puede que el comportamiento, a pesar de estar controladas en posición, no sea el que nosotros queramos, ya que los movimientos no están nada coordinados y no podemos directamente controlar el tiempo que tarda el servo en alcanzar dicha posición. Lo más conveniente en este caso sería utilizar un generador de trayectorias polinomial que nos permita controlar no solo la posición de los servos, sino también indirectamente la velocidad a partir del tiempo total de la trayectoria, T mayúscula. Además, las trayectorias de las tres primeras articulaciones estarán, de hecho, coordinadas, pudiendo realizar de esta forma el control articular, mientras que la trayectoria de la cuarta articulación, que es la de la pinza, no tendríamos por qué implementar este control de trayectoria, ya que simplemente pretendemos abrirla y cerrarla. Si definimos la trayectoria mediante la expresión polinomial que os muestro y también definimos sus condiciones de contorno, que son, en principio, que al inicio de la trayectoria la posición articular es la posición actual, que al final de la trayectoria, es decir, cuando la trayectoria esté en el tiempo distante T, pues ha de ser precisamente la posición deseada a la que queremos que vaya y que además también tenemos que las velocidades inicial y final han de ser cero para que la trayectoria sea suave, todo esto nos da las condiciones de contorno necesarias para poder calcular los parámetros de la expresión polinomial, que son los parámetros A, B, C y D de cada una de las articulaciones. Aquí os proporciono las fórmulas que debéis utilizar para cada una de ellas y que, como podéis ver, son muy sencillas de calcular. La principal ventaja de utilizar estas trayectorias frente a otras opciones es que son sencillas y suaves y, por tanto, las podremos implementar en nuestro microcontrolador para poder conseguir cambios progresivos y controlados de lo que son las posiciones articulares. De hecho, os propongo que implementéis una función en Arduino que se llame MoveAppsJ y que replique los movimientos que tienen los robots de ABB al aplicar una instrucción de Rapid, que es la instrucción MoveAppsJ y que os muestro de forma representativa en la animación que veis en la parte de la derecha. Como argumentos de entrada a la función MoveAppsJ indicaremos la información de los servos necesaria para acabar posicionando los servos con las funciones precisamente o la función WriteServo que os he mencionado anteriormente. Además, proporcionaremos un array con la configuración actual del robot, es decir, los valores de las posiciones articulares actuales y que se supone que conoceremos y también la configuración destino, así como el tiempo de la trayectoria en segundos. De hecho, debéis considerar que los servos necesitan un tiempo mínimo de 20 milisegundos para poder evaluar la trayectoria y enviar nuevos comandos de posición. Con lo que debéis utilizar las instrucciones Delay o Milis para realizar un control de la trayectoria a tiempo real. Ahora sois vosotros los que debéis de completar el código para conseguir mover el robot tal y como os he mostrado en el vídeo. En esta presentación he introducido el control por ejes del robot Mian. Se trata de un sencillo movimiento coordinado en el que todos los ejes se desplazan una cantidad durante un cierto intervalo de tiempo parametrizados por una trayectoria cúbica. Muchas gracias. Muchas gracias.